Se paró, mi mundo de repente se paró Se paró, como un reloj sin cuerda la pasión Cuando yo sentí que no sentías al hacernos el amor Y a tus labios asomaba una mentira Todo allí se paró Se paró La música que hacíamos tú y yo Tan nuestra Y murió La fe que yo tenía en el amor Eterno Se paró El lado de dolor mi corazón Se paró Se paró Y yo no sé qué hacer con este amor Mi mundo de repente se paró Se paró El diálogo Todo en mí se terminó Se paró Se paró Se paró Se paró Se paró Y yo no sé qué hacer con este amor Y yo no sé qué hacer con este amor